Hola amigos de YouTube, hoy les voy a traer un experimento de física, es una réplica de un principio básico del funcionamiento de un motor térmico. Este motor térmico, no por supuesto el que está acá, sino el principio de funcionamiento, pertenece al gran Curie, o Curie, se escribe Curie y se pronuncia Curie, que junto con su esposa había descubierto el rayo también. Bueno, este sencillo motor solo necesitamos un pedacito de alambre, de cobre, en este caso porque no tiene que ser atraído por un imán. En la punta le vamos a colocar un pequeño arito de algo que sea atraído por un imán, un alambrito, un clip, un alfiler hecho un pequeño arito, lo más chiquito posible. Y vamos a utilizar también imanes, yo en este caso tengo aquí de neodimio, son tan buscados y bueno, tengo bastante cantidad acá, y los tengo puestos en un soporte. Yo voy a arrimar la cámara para que puedan ver el funcionamiento de este motor. Aquí pueden ver el alambre, el alambrito de cobre, con el pequeño arito de alambre que es atraído por el imán puesto acá en la punta. Lo colgamos acá de un tornillo, de un clavito, que gire libre. Y luego vamos a poner un soporte para producir un calentamiento aquí en este alambrito. Eso lo vamos a hacer con una bella. Antes de continuar voy a hacer un saludo para los que han comentado primero en videos anteriores. Es para 87 Juez, que es de España, y César Guazzaroni. No tengo de dónde es, pero para ellos los dos, vayan un saludo especial de canal de Angelito y del mío propio Nardo. Y ahora procederemos a calentar el alito de alambre. Y ahora procederemos a calentar el alito de alambre. Y ahora procederemos a calentar el alito de alambre. Bueno, y ustedes querrán saber por qué se produce este efecto. Los materiales que son atraídos por los imanes, como el caso de la puntita del alambre, acá esta puntita de alambre, son atraídos mientras no lleguen a 700 grados centígrados de temperatura. A esa temperatura ya se pone el rojo y en ese preciso instante dejan de ser atraídos por el imán. Se transforma como si fuera un pedazo de madera, de carbón, etc. No es atraído. Entonces el imán lo suelta, pero apenas se retira de la llama, a lo mejor caen 100 grados en vez de 700 a 600, apenas sale de la llama y ya es atraído nuevamente. Vuelve a calentarse la llama y vuelve a soltar y se vuelve a calenfriar y lo atrae nuevamente, se calienta, lo suelta y así sigue el ciclo permanentemente. Bueno amigos, este simple experimento que encontré dando vueltas por la red, lo repliqué y funciona tal cual como estaba hecho. Y todo gracias a Curi, que fue quien descubrió el principio del motor térmico. Por supuesto tiene muchas otras aplicaciones que yo ya voy a ir viendo que puedo hacer con esto, para ver si puedo darle alguna otra utilidad, ya no solo mostrando, sino alguna utilidad para, aunque sea algún juguete o algo. Amigos, quiero recordarles también que mi nieta Angie es la youtuber más joven de la red, con solo 4 años, y aquí pueden ver su canal que está orientado hacia los niños y le dan una mano con su suscripción y con su visita. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video, recuerden que en el canal del Angelito van a encontrar muchos videos de todo tipo de experimentos e inventos caseros, y todas esas cosas que andan dando vueltas por internet. Amigos, será hasta que nos veamos.